La 466, este todo, jugada número 15, Azteca de Rancho de Corbojo. ¿Qué pasó, Pedro? Un saludo a los imparables de San José, llano. Con todo gusto se los enviamos, compadre. Y chileno carnavalero nos piden, si lo quieren lo echamos y no la que tengan, los ranchos ahí están, Azteca. Este Rancho de Corbojo de Tazí, fueron dichos. Ahí está el Rancho de Tazí, ahí está el Rancho de Tazí. Ahí está el Rancho de Tazí. Ahí está el Rancho de Tazí. Gracias por ver el video.